Dios. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Mira lo que está pasando acá. Un niño, el diablo gritando terrible por la boca de ese niño. ¿Cuántos años tendrá? Pues 10, 11 años. Y terriblemente endemoniado. Terrible el diablo. Dice el diablo, me quema. ¿Quién te está quemando? Cristo. ¿Y él está aquí o no? Vamos a orar para que se liberte esa persona, ¿ya? Mira esa mujer. Ponga la mano ahí, diácono. Ponga ahí la mano a esa mujer. Está arrojando brujería seguida. Levante su mano, diga conmigo. En el nombre de Jesús, espíritu del diablo, salga demonio fuera. Salga demonio. Bota esa brujería ahora. Bota amén, Jesús. Niño, levántese. Abre tus ojos, abre tus ojos. A ver, señora, ahora, a ver, pisa, pisa ahí. A ver, pisa, pisa. A ver, pisa ahí, pisa ahí. Gloria a Dios, diga. Levanta tu mano, levanta tu mano. Si no hay dolor, camina, señora. Si no hay dolor, camina, camina, camina. Aleluya. Camina, 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 camina. Cristo sana. Abre espacio ahí, abre espacio ahí. A ver, ahí, ahí. Abre un espacio, abre espacio, abre espacio. Abre espacio, camina, camina. A ver, colaboradora, a ver, colaboradora ahí cerquita. A ver, colaboradora, a ver, ¿hay colaboradoras o no? Ahí, camina, camina, camina. A ver, camina, camina. A ver, abre un espacio aquí. Abre espacio, se abre espacio, aleluya, camina, camina, ahí colaborador, acompáñalo ahí, bendito sea el Señor, oyente, una mujer no podía caminar sola, ahora está caminando, aleluya, bendito sea el Señor, camina, camina ligero, camina ligero, camina ligero, camina ligero, Cristo sana, aleluya, bendito sea el Señor, amén, al busque por ahí su dolencia, si se sanó, se acerca para conversar, acérquese por acá, oyente del programa La Voz de Salvación, estamos hoy día, aleluya, sábado 15 de junio de este año 2024, una mujer le han pasado entre dos, aleluya, porque no podía caminar, ahora la vemos caminando, acérquese por acá, ¿cuál es su nombre? Yaneli A ver, cuente, aleluya, qué milagro acaba de recibir hoy día, sábado 15 de junio de este año 2024, aquí en la iglesia Pentecostal de la Concecha, ¿de qué el Señor Jesús le sanó? Tuve un accidente el día lunes y la cadena de la moto me rompió todo el pie, tengo siete puntos y no podía caminar ¿Tenías dolor? Sí, fuerte dolor, parecía que se rompía todo mi pie ¿Y no podías caminar? En la mañana te trajeron, creo que hay como cargando, ¿te traían, es así? Sí, sí me trajeron cargando, porque no podía caminar, no lo podía sentar mi pie Sí, en la mañana yo estaba por ahí mirando, le traían cargada a esta mujer, ¿ah? No podía caminar, y para pasar acá adelante, entre dos hermanas, le pasaron ahí una de cada lado, ¿es así? Sí Y ahorita, después de la oración, ¿cómo está? Ya no me duele y puedo caminar Ya puedes caminar, a ver, una vez más camina, a ver Le trajeron cargando, la cargaba para, porque no podía caminar, no está caminando ¡Aleluya! Tremendo milagro, oyente En la iglesia Pentecostada, Concecha La mujer con su pierna rota, ahora está caminando Bendito sea el Señor Qué maravilla, prepárese, mañana domingo, mayores milagros aquí en la Casa de Dios Iglesia Pentecostada, Concecha, aquí en Chota, mañana 16 de junio de este año 2024 ¿No podías caminar? No podía caminar ¿Y ahorita? Sí puedo caminar ¿Quién te hizo caminar? Mi Señor Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostada, Concecha ¡Aplausos para Cristo Jesús! Dios le bendiga Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús Amén Qué maravilla, amén Tremendo milagro El primer milagro de esta campaña De este segundo día de campaña Una mujer que no podía caminar, ahora está caminando Su pierna rota, ahora ya puede caminar ¡Aleluya! Vamos a ir conversando ¿Su nombre? Amabila A un poquito más fuerte ¿Cómo se llama usted? Sí A ver, cuente ¿De qué el Señor Jesús le sanó hoy día? Sábado 15 de junio de este año 2024 ¿De qué sanó? Dolor de estómago, dolor de cerebro, dolor de columna Aquí tenía todo mi cuerpo, me ha dolido Venido con dolor de estómago, de cabeza, de cerebro, de columna ¿Primera vez viene o está viniendo? Tercera vez ya Tercera vez viene, si ahorita después las oraciones ¿Cómo estás? Estoy sana y curada ¿Ya no hay dolor ya? Ya no hay dolor Ya no hay dolor Tercera vez viene, está sana completamente Aplauso para Cristo Jesús ¡Aleluya! Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús Fuera a su lugar Ahora acerco por acá el niño, a ver Oyente, el niño Que el diablo salió gritando por su boca Por aquí vamos a ver qué pasó con el niño ¿Cómo se llama usted? Leiser A ver cuente qué milagro acabas de recibir hoy día, sábado 15 de junio de este año 2024 ¿De qué sanaste? Acércate un poquito más ¿De qué sanó? Me olía a un lado de la barriga y a veces me entraba hincones en mis pies y no podía caminar Te daba hincadas en tu barriga, en tu costado y no podías caminar ¿Es así? Sí ¿Y cómo había venido la iglesia? ¿Alguien te ha traído? ¿Cómo venías? Mis papás son miembros de acá y me trajeron Ellos te trajeron Esas hincadas no te dejaban caminar Ya en la oración el diablo salió gritando por tu boca Ya quizá no te acuerdas pero va a escuchar la grabación Y ella va a escuchar cómo el diablo gritaba por tu boca Ya lo que te levantas, buscas esas dolencias, esas hincadas ¿Hay o no hay hincadas? No, no hay Ya no hay ¿Quién te sanó? Cristo Jesús ¿Sabes en qué iglesia? En la iglesia Pentecostal de Cosecha ¡Aplauso para Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 12 años 11 ¡Oy gente, un niño de 11 años! Una terrible brujería, ahora está sano completamente Tenía hincadas a su costado Le dolía su estómago, no lo dejaba caminar Ahora está sano completamente ¿Cuánto tiempo estabas así? Dos años ¿Dos años? Ando en poco tiempo Dos años así, oyente, este niño Pero gracias a Dios en esta campaña por aniversario Ahora estás libre, estás sano completamente ¿De dónde lo visitas? De Sarabamba ¿De dónde? ¿De Sarabamba? Sí ¿Estás contento con el milagro? Sí ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús Cristo Jesús Lo hizo ¡Aplauso para Cristo Jesús! Dios le bendiga Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús Acérquese un poquito más ¿Cuál es su nombre? María 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 ¿Ya se sanó hoy día? Sábado 15 de junio de este año 2024 Aquí en la iglesia Pentecostal La cosecha Sí, ya me he sanado, mi Señor Jesús Me he sanado dolor de cabeza Me tenía como borracho y se la abre mi brazo Entonces yo vine ayer a mi iglesia Y ya para hoy día estoy sano y curado Y ya no tengo nada ¿Ya no hay dolor ya? No, gracias ¿Quién le sanó? Jesucristo Cristo les sanó ¡Aplauso para Cristo Jesús! Maravilloso oyente Que Dios hace en la iglesia Pentecostal La cosecha Mañana domingo Último día de campaña Por el 31 aniversario Iglesia Pentecostal La cosecha Aquí en Chota A venir a Inca Garcilaso De la Vega Altura de la cuadra 15 Amén ¿De dónde viene usted? De Chulia Alto Siga viniendo Ya que Dios le bendiga Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús Su nombre Ya se sanó hoy día Sábado 15 de junio De este año 2024 ¿De qué sanó? De Marco Pampa ¿De qué se sanó? De Marco Pampa Y venía de mal ¿Ha estado enfermo usted? Bien mal ¿Qué tenía? Dos cuerdos Y ahorita ¿Hay o no hay dolor? Ya no podía caminar ¿No podías caminar? No podía caminar Nada ya A ver, ahora camina A ver Dice que ya no hay dolor Porque ya puede caminar ¿Es así o no? Ahí camina, camina, camina Un anciano Y antes no puede caminar Ahora está caminando ¡Aleluya! Bendito sea el Señor Una joven Con una pierna rota Ahora se va caminando Una anciana No podía caminar Ahora ya está caminando ¿Maravilla de Dios o no? No sé si era joven O señor Con la pierna rota Se fue caminando Y acá Y acá La anciana ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cómo dice? ¿Cuántos años tiene? 19 años Ah Ah, no El tiempo que estaba enferma 18 años 18 años Se enferma 18 años Se enferma Y ahorita Después la oración Ya está sana Completamente Ya no hay aire Aleluya Aleluya No hay dolor Aplauso para Cristo Jesús Aleluya 18 años Sufriendo Sufriendo esta anciana Ahora está sana Y curada Para la gloria de Dios Amén Que Dios le diga Damos gracias por su testimonio Acércate por acá Para la gloria y honra Del Señor Jesucristo Amén Aleluya A ver, venga por acá ¿Cuál es su nombre? Rosa Fiesa Mejía Ah, señora Rosa ¿De qué se sanó hoy día Sábado 15 de junio De este año 2024? ¿Qué sanó? Me dolió el estómago Y para acá el cerebro ¿Primera vez viene esta viniendo? Para acá primera vez Primera vez vienes Aquí a este lugar Ha venido con dolor de estómago Dolor de cerebro Y ahorita después la oración ¿Cómo estás? Estoy sana Sama y curada ¿Ya no hay dolor ya? Ya no hay dolor ¿Quién te sanó? Es Cristo Dios Cristo les sanó Aplausos para Cristo Jesús Dios les bendiga Damos gracias por su testimonio Padre, la gloria y honra Del Señor Jesucristo Acércate un poquito más Un poquito más Por la mesa No puedo grabar Un poquito más Acércate para acá Acércate más para acá ¿Cuál es su nombre? Alindor Chavir Campos A ver, cuente ¿Qué milagro acaba de recibir? Hoy día sábado 15 de junio De este año 2024 Aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha ¿De qué sanó? Sanado del cerebro De la cabeza Y las camillas No he podido dormir anoche hermano No he dormido nada No me he dejado dormir Las camillas se aventaba Y ni podía dormir Y así amaneció con dolor De cerebro ¿Y ahorita? Ya no hay No hay dolor hermano Ya no hay ¿Sano completamente? Sano y curado Aplausos para Cristo Jesús Un hombre con fuerte olor De cabeza No podía dormir por la noche Ahora está sano y curado Para la gloria de Dios Ollente de la radio Usted también que está enfermo Le invitamos que visite La iglesia Pentecostal la cosecha Estamos aquí en esta provincia De Chota Avenida Inca Garcilaso de la Vega Altura de la cuadra 15 Amén Aleluya Estamos de campaña Por el 31 aniversario Mañana domingo 16 de julio Es el último día de campaña Amén ¿Cuánto tiempo ha sido enfermo? Un año hermano Un año Un año enfermo ¿Se fue quizá a algún lugar Para ser curado? Sí Estaba asistiendo A la iglesia Pentecostal la cosecha También Ah está ya congregando Ya Pero el Señor Le quiso sanar en este lugar Amén No es como uno quiere Sino como Dios Quiere Amén Para que Él se glorifique Con sus tremendas maravillas Tremendas obras Amén Hay personas que congregan Pero a veces Dios Quiere glorificarse En ese día de campaña Que son muy especiales Amén Y ahora ya está sano y curado ¿Es así? Así es Compañero Así es ¿Quién le sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal la cosecha Aplauso para Cristo Jesús Aleluya Damos gracia Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesús Acercase un poquito más ¿Cuál es su nombre? Garalizo Fernández Ya recibió un milagro Hoy día Sábado 15 de junio De este año 2024 Aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha ¿De qué sanó? Me desané De la dolencia De mis brazos De mi cabeza De mi frente Parece que mis vistas Mucho ardía Grave Y me dolía Le celebro Por acá Los hombres Tenía ardencia En su vista Le dolía Su cabeza Sus brazos Y nos dice Que tenía Una ardencia Terrible En su vista ¿Cuánto tiempo Con esa ardencia? Ya para Será para ocho días Ya así estoy Ocho días Con una ardencia Terrible en sus ojos Le molestaba mucho Ya queremos saber Ahorita Después que hemos Orado por usted ¿Hay esos dolores? ¿Hay esa ardencia En sus vistas? ¿O ya no hay? Ya no hay Siervo Ya estoy Sán y curada Sán y curada Desapareció eso Desapareció Aplausos Para Cristo Jesús Ocho días Con ardencia En su vista Le dolía La cabeza Aleluya Y era fuerte El dolor Bastante Siervo Y yo no tenía Ya No podía Ni dormir No podía Ni comer Y así Estaba ya Terriblemente Ya enfermo Ni comer podía Por el dolor Ni siquiera podía dormir Y ahorita Estás sano y curado ¿Es así? Sí Siervo ¿En qué iglesia Cristo te sanó? Pentecostalacosecha En la iglesia Pentecostalacosecha Aplausos Para Cristo Jesús Dios bendiga Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra Del Señor Jesucristo Ollente Prepárese para mañana Mañana es el último día A partir de las 7 de la mañana En este mismo lugar Iglesia Pentecostalacosecha Amén Dios bendiga a todos los oyentes Programa Labor de Salvación